¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue la masacre de Napalpí? Primero que nada, contá eso. Hubiera una reducción de personas que debían ser reconvertidas para ser mano de obra destinada a los distintos emprendimientos agrícolos, ganaderos o empresarios que había en ese momento en la zona, en el territorio argentino. Lo que no prácticamente se había sabido. Sí, para salir de colonia de origen chaco vos tenías que tener una orden dada por el administrador o si no, no podías salir. La gente empezó a ver que la mano de otras realidades, la posibilidad de ir a trabajar a otro lugar, a tener un salario como tenían otros trabajadores. Esto les fue prohibido, esto se generó un descontento y el entonces interventor o responsable del territorio nacional chaco no tuvo mejor idea que de alguna manera sojuzgarlos a través de una brutal represión que tuvo más de 500, 700 personas muertas. Algunos llegan a hablar de 1500 personas asesinadas en un periodo de varios días. Esto fue lapidario tanto para el pueblo como para el pueblo mocoí porque lo fragmentó lo quebró después de lo que había sido la campaña militar al chaco. Bueno, contame, ¿qué se logró en los últimos meses por vía judicial a través de lo que han logrado vos con un equipo de gente que viene laburando hace mucho tiempo? Bueno, a este hecho atroz le siguió otro hecho atroz que no es ajeno a la realidad que vivimos cotidianamente que es la negación del hecho. Sistemáticamente las distintas agencias estatales, los distintos operadores estatales, los distintos intereses económicos, sociales y políticos negaron la existencia del hecho hasta llegar a convencer a la sociedad que el hecho no había existido. En esa negación, fruto también del mismo odio, de la misma negación de la alteridad, de la diferencia, del derecho a ser diferente, los indígenas permanecieron negados y negadas a su historia. Y excepto para los propios indígenas que la mantenían, son culturas agrafas, o sea, sin escritura, pero con mucha fortaleza en lo que es la transmisión oral y de generación en generación, fueron contando a sus hijos y a sus nietos lo que había sucedido. Con esa información, un equipo de investigadores, yo les damos unos hot files, porque la verdad que yo era abogado de la Asociación Comunitaria de Colonia de Origen Chaco, habíamos obtenido un título de propiedad de intermedictaria, uno de los primeros títulos que se había logrado, pero tuvo que llegar el doctor Carlos Díaz, un abogado con otro perfil, y empezó una investigación, me convocó a su equipo de trabajo y presentamos en el año 2004 una demanda, en donde lo que pedíamos básicamente es que el Estado reconozca el hecho, que dé garantías de no repetición y que se resarciera este hecho. ¿Y se logró el resarcimiento? Sí, la primera sentencia, el caso se lo planteó en el año 2004, y en el año, en este año, a principios de este año, en febrero de este año, la doctora Inet Perkins reconoció la existencia del hecho, pero negó la posibilidad que se ha reparado el hecho en términos económicos y en términos de reparación simbólica o moral, porque entendía ella que eso ya había sucedido, en lo que es la reparación moral. Sí, aclaro y aclaro y aclaro y aclaro y aclaro y aclaro. La doctora Inet Perkins, jueza federal de la provincia del Chaco, porque la gente del resto del país no sabe quién es la doctora Inet Perkins. Sí, está bien, la jueza federal número uno. Bueno, ella entendió que el hecho desistió, que la masacre era indudable, a partir de documentación que logramos rescatar nosotros y que se pudo producir en el proceso, pero que no era procedente de la reparación, básicamente porque entendía ya que los propios indígenas no habían demostrado que eran indígenas, que no tenían facultades según su estatuto para estar en juicio, para reclamar lo que reclamaban, y también entendía, conforme a las normas del Código Civil, que a pesar de existir un delito de desahumanidad, debería encuadrarse el caso dentro de esa legislación de fondo, había prescripto la acción, o sea, la posibilidad de estar en juicio en el año 1926, o hasta el momento de constitución de la asociación comunitaria que fue en la década del 80. Entonces, si no se había logrado interponer la acción dos años concomitantes a esos hechos, la acción había caído y había prescripto. Esto, hace muy poquito, el 14 de septiembre, la Cámara Federal, también con dos jueces, la doctora de Enojens y la doctora Alcalá, lo da vuelta, una vuelta de campana, y no sólo visibiliza de manera contundente como un acto de terrorismo de Estado, como un acto de odio racial, como un acto de negación, de conversión de un grupo de personas en un enemigo interno, la Cámara ordena la reparación, entendiendo también que existían por parte del Gobierno de la Provincia del Chaco una serie de reparaciones, en el orden de no repeticiones, en el orden del derecho internacional de derechos humanos, pero que estaba pendiente la reparación patrimonial. Ordena la reparación patrimonial, tanto de manera directa, a quienes son miembros de ese pueblo, afectados como colectivo, y también ordena una serie de acciones reparatorias, 19.000 salarios mínimos y cari móvil, en obras de infraestructura y de obras públicas para este pueblo indígena. En total, más o menos el cálculo de hoy, que deberá ser actualizado año a año, porque tiene una aplicación progresiva la sentencia, estamos hablando de 375 millones de pesos. Lo cual es un cambio de vida enorme para toda la comunidad, ¿no? Sí, yo siempre digo que las políticas públicas son en tanto y en cuanto existan recursos, porque si no son mera declamación. La verdad, felicitaciones, han logrado algo histórico para la Argentina. Se empieza a reconocer a los pueblos extraordinarios del Chaco, lo empieza a lograr mi amigo Julio García, que lo quería mostrar, porque no había forma de no mostrar algo así, para nosotros es muy importante lo que ha logrado, y debo decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Pero no te voy a dejar ahí, te voy a correr del eje de tu laburo habitual, y te voy a llegar al eje más macro de tu laburo, que también es habitual, pero del cual no hablas tanto. Sos uno de los mayores abogados que tiene el Chaco, y uno de los tipos que más sabe de justicia en la provincia. Contestame exactamente qué opinás sobre la reforma judicial que promueve Alberto Fernández. Bueno, la reforma es una reforma necesaria y urgente. Está en la agenda política de Argentina hace una década, y que necesitamos impulsarla todos los operadores y la sociedad argentina en general. De manera urgente necesitamos un poder judicial no aristocrático, un poder judicial con amplia participación de los distintos sectores, incluso alejado de las corporaciones abogadiles, de las corporaciones judiciales, que no sean excluidas, pero que sí tengan participación de otros actores, en los términos que lo plantea la reforma constitucional, ese nuevo pacto que tuvimos nosotros en el año 94, donde sí visibilizan numerosos sujetos con agendas distintas que deben ser asumidas dentro de la estructura del poder judicial. Vos sos un tipo que sabe de este juego. La corporación judicial más arcaica, retrógrada, y que todavía maneja cierto poder o mucho poder en la Argentina, ¿va a permitir esta reforma judicial o van a hacer todo para impedirla? Y creo que a los hechos debemos remitirnos. Van a hacer todo lo posible para impedirlo, pero están al descubierto. Ya creo que hace varios años en Argentina sabemos quién es quién, cómo operan, en dónde operan y la necesidad que tiene el pueblo de tener otra justicia. Otra respuesta. Los distintos colectivos piden respuestas urgentes, realistas, y que pasen de la declamación a hechos concretos, a acciones preventivas, que el Poder Judicial deje la formalidad, que deje el acting para dar respuestas directas. Tiene un tema que me parece que debería estar también en la agenda judicial y no está, y que tiene que ver también con sopesar los poderes en la Argentina. Necesitamos policía judicial. A ver, explícame eso, ¿a qué te puede entender? El proceso de investigación de la criminalidad hoy la tiene, en términos formales, el Poder Judicial. En términos reales lo tiene la Policía de Seguridad y el Poder Ejecutivo. Nosotros necesitamos que de alguna manera esto empiece a tener otra impronta y tiene que tener otro vuelo a partir del reconocimiento de una policía que dependa directamente del procurador, del fiscal o de la procuradora, del jefe de los fiscales. La criminalidad tiene una complejidad que hoy pasa por arriba a muchísimas agencias de seguridad por la escasa formación que tiene muchos de los cuadros o la condicionalidad política a la cual son sometidos. Necesitamos que esa independencia de la que clama el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de alguna manera asuma el rol que por constitución debería asumir y dejar de delegar sus facultades. Bueno, Julito, creo que más no podemos agregar. Me falta preguntarte algo, Sarra, como vos quieras. No, agradecer que Jorge y los argentinos y las argentinas estamos urgidos en transformaciones que tengan que ver con consolidar el sistema democrático, consolidar nuestra institucionalidad y darnos la oportunidad de dar un salto cuantitativo y cualitativo como sociedad, como colectivo y como impronta para las generaciones que vienen. Te mando un abrazo grande y estamos orgullosos de lo que han logrado todos los que somos chaqueños y nos podemos llamar chaqueños. Estamos orgullosos de lo que han logrado por la provincia y por el país. Abrazos fuera, Julio. Gracias, Jorge. Un abrazo a vos y a tu equipo de producción. Muy amables todos. Gracias. 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 Gracias.